Bueno, buenas tardes a todas y todos. Esta actividad es parte del proyecto que presentamos Comisión Nacional de Fomento Rural, Red de Semillas Nativas y Criollas y la Red de Agroecología, al Fondo de Distribución de Beneficios del Tratado Internacional de Recursos Pitogenéticos de la FAO. Y que pretende, entre otras cosas, acercar a los productores y las productoras del país y de nuestras organizaciones, conocimientos sobre los derechos que tienen, sobre los recursos pitogenéticos. Y por eso convocamos a este panel de expertos nacionales para que transmitan su conocimiento sobre los mismos y poderles aportar en las capacidades que hay en el país sobre los recursos genéticos. Lo primero es agradecer, desde el proyecto estamos saliendo desde el Centro Agustín Ferreiro, entonces al maestro Alberto Fernández agradecerle porque nos cedió el espacio, lo mismo a la Tecnicatura de Producción Agropecuaria Familiar, que funciona también dentro de este centro de ANEP. Y bueno, les paso a contar cómo estaba planificada la actividad del día de hoy. El objetivo es profundizar en el conocimiento nacional sobre el acceso a los recursos pitogenéticos como insumos para avanzar en la elaboración del acuerdo piloto de acceso facilitado a nivel nacional. Los panelistas que van a presentar hoy va a comenzar un panel de las organizaciones planteando para qué el acceso, objetivos que tenemos que es conservación, intercambio, uso propio, investigación, comercialización. Continuará Federico Bozzi de INASE dando el marco innovativo nacional sobre multiplicación e intercambio de recursos fitogenéticos. A continuación seguirá Federico Gondón de INEA antecedentes de INEA en acceso e intercambio de recursos fitogenéticos con organizaciones. Posteriormente Rafael Vidal de Facultad de Agronomía, Universidad de la República antecedentes de Facultad de Agronomía en acceso e intercambio de recursos fitogenéticos con organizaciones. Y cerrará el panel Marcos Martínez punto focal del Tratado Internacional de los Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y la Alimentación en Uruguay funcionario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca que presentará hacia la creación de un sistema nacional de acceso distribución y uso sostenible de los recursos fitogenéticos. Posterior al panel habrá un espacio de intercambio que está planificado de 30 minutos. Bueno, sin más le doy pase a Marcelo Arraqueti para que inicie la presentación por parte de las organizaciones. Muy bien, buenas tardes a quienes nos están acompañando y muchas gracias sobre todo a los panelistas. Voy a iniciar la función de compartir pantalla. Como primera cosa ustedes saben que este es un proyecto ejecutado por la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas por la Red de Agricología de Uruguay por la Comisión Nacional de Convento Rural que son tres organizaciones que ya tienen antecedentes en relación a la ejecución de proyectos con las instituciones de investigación y las instituciones que gestionan recursos fitogenéticos. Más concretamente con Facultad de Agronomía, con el IÑA. Y bueno, queremos hacer un repaso. Algunas de estas cosas seguramente puedan ser planteadas también por Rafael y por Federico Condón. Pero nos parecía pertinente repasar un poco los antecedentes. Vamos a empezar por algunos antecedentes interesantes de la Comisión Nacional de Fomento Rural y de sus organizaciones locales. Hay un antecedente a rescatar que es el Convenio de Comisión Nacional de Fomento Rural de IÑA en el año 2007 que fue la licencia para la producción de semillas de maíz IÑA-Lazán que fue un maíz que fue generado por la investigación nacional que se adapta especialmente a lo que es la producción lechera y la producción intensiva de carne con un maíz multipropósito y que permite un uso razonal de acuerdo a las necesidades de cada explotación especialmente adaptada para los queridos chicos por esa opción multipropósito. Y bueno, ese fue un convenio que facilitó la producción y la comercialización de semillas por parte de organizaciones en ese momento vinculadas a Comisión Nacional de Fomento Rural que eran especializadas en el rubro de producción de semillas como lo era la Sociedad Fomento Rural Ortiz Calproce y la cooperativa Calceso. Luego, en el año 2008 un convenio de Comisión Nacional de Fomento Rural con IÑA para la evaluación participativa el mejoramiento para la producción de semillas y hortícolas aquí se trabajó con varias especies papas, frutillas, boñazos, cebolla, tomate y ajo se ejecutó principalmente en tres departamentos en Salto, en Canelones y en Rocha en conjunto con la Sociedad de Fomento Rural de esos departamentos y haciendo los ensayos o las evaluaciones en predios de productores familiares. El objetivo que tenía esto era difundir algunos materiales de propagación mejorados por la investigación nacional y que tuvieran características de adaptación a los ecosistemas locales resistencia a enfermedad y sobre todo capacidad o calidad comercial para la colocación en los distintos mercados ya sean locales o diferenciados especialmente en los mercados de venta de producción orgánica. También se hicieron algunas evaluaciones de ajustes y manejo general también se trabajó en lo que es el fortalecimiento de la producción de materiales de propagación de calidad o sea la multiplicación de estas variedades y bueno el esquema era que Iña abastecía los materiales iniciales hacíamos la evaluación en conjunto con los productores acompañados de un proceso de seguimiento técnico local. Otro antecedente interesante a destacar es el desarrollo del cultivar de Festuca SFR2 Don Tomás por parte de la Sociedad de Fomento Rural Ortiz de La Valleja que es una institución que trabajó fuertemente en producción de semillas corrajera lo que hizo la gente de la Sociedad de Fomento fue identificar una población naturalizada de Festuca en Indinacia que se encontraba en las junetas de la ruta 8 bueno se colectaron se pusieron a evaluación en lo que son los ensayos de la evaluación nacional de cultivares de Iña y tuvo muy buena performance en su momento tanto en productividad como en resistencia y bueno es una variedad que hoy está registrada por la Sociedad de Fomento Rural Ortiz ante el Inace bajo el nombre de Festuca SFRO es una variedad que se produjo que se comercializó en el mercado su semilla y bueno en cierto momento incluso llegó a que la Fomento hiciera un convenio con el Instituto Clemente Estable para poder avanzar en la caracterización de bacterias endófis endófitas nativas que fueran promotoras del crecimiento vegetal adaptadas especialmente a esa festiva y como un antecedente más reciente tenemos también a la cooperativa Calcesur especializada en la producción de semillas está ubicada en el departamento de Canelones es una cooperativa que se dedica a la producción y comercialización de semillas de variedades nacionales que fueron desarrolladas por Iña y facultad de agronomía mayormente en tres especies que son cebolla boñata y papa esta cooperativa participa en programas de producción de semillas de calidad junto al Minace y bueno una de las variedades más destacadas dentro de lo que es la producción de semillas por parte de Calcesur es la cebolla pantanosos CRS que fue desarrollada por facultad de agronomía a partir de colectas de poblaciones locales de cebolla y en un proceso participativo de validación y adaptación en predios de productos el último ejemplo que nos parecía interesante destacar que es más reciente es la investigación participativa en multiplicación y evaluación de bronx oblíticos que está haciendo la Sociedad de Fomento Rural de Ruta 109 un proceso que comenzó con el programa o el proyecto Más Tecnologías para la Producción Familiar del Ingerio Ganadería y El Iña es una organización que está ubicada en Rocha que nuclea productores ganaderos y que bueno en este esquema en conjunto con El Iña con la Universidad de la República el Cure y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas bueno accediendo a un pequeño volumen de semillas de bronx se pudo hacer un primer volumen de multiplicación a los efectos de poder tener más cantidad de semillas para poder evaluarla a través de introducciones en predios de productores ganaderos y evaluar su comportamiento sabiendo que es una especie nativa gramínea de muy alto valor por rajeros emblemática es muy escasa en los campos naturales ha desaparecido especialmente por la alta presión de pastoreo los sistemas ganaderos y bueno hoy se están investigando tanto formas de multiplicación con objetivos experimentales como también ver cómo se comporta ante en lo que son distintas situaciones de introducción sobre campo natural y en campos naturales mejorados a través de una red de predios que estamos integrando en un programa de líneas a partir de ahora entonces ya pasamos a los antecedentes relevantes de la red de agroecología que nos va a presentar el panel este era un proyecto de facultad de aeronomía y varias organizaciones de productores la fomento de villanueva la cooperativa de san antonio y participaron dos productores de la red de agroecología el objetivo era trabajar sobre clones promisorios de papa de guiña y hacer una evaluación selección participativa la metodología que se usó fue la de mamá y bebé digamos instalando en el centro regional sur de facultad de aeronomía el ensayo mamá donde se incorporaron tres variedades nacionales liberadas de guavillú daimán arequita iña y porá y chista como testigos y estos clones nuevos 6 a 8 del programa de mejoramiento genético de iña y bueno se se llevaron los clones a predios de productores de las diferentes organizaciones ahí se realizaron evaluaciones en diferentes momentos en floración 50% de las parcelas experimentales de papa en plena floración en cosecha y en post cosecha se organizaron actividades en los predios y en el CRS donde los productores fijaron criterios me acuerdo que fue muy claro la resistencia enfermedades sobre todo a virus digamos como una de las cosas que todos los productores de todas las organizaciones más estuvieron en común y bueno el proyecto ya finalizó y creo que había dos clones que quedaron como de los promisorios incluso algunos creo que para su registro después de su experiencia que se viene haciendo hace años ya con Iña aparte de multiplicar los clones que Iña tiene es también disponibilizar pequeñas cantidades de clones promisorios de frutillas que se multiplican en un vivero que se produce bajo la normativa nacional de INACE y la certificación ecológica de la Asociación Certificadora de la Agroecología de Uruguay se está realizando ahí como una actividad de la red pero con conexión con Facultad de Agronomía y esperamos que dentro de poco también con Iña estamos tratando de producir papa a través de semillas sexual de papa buscando algunas características que hoy no están en el mercado como esas que ven ahí que son de colores pulpa roja pulpa violeta o eteadas esto se viene haciendo desde 2017 como actividad de la propia red y bueno y ahí también estamos tratando de buscar con los socios que son ustedes que están acá ver cómo podemos mejorarlo y trabajarlo porque hay varios productores ya que se han prendido a esta actividad y hoy están intentando hacer ellos sus cruzamientos y tratar de desarrollar esto bueno ahora le pasamos a marcelo posato bueno entonces este poco tampoco para ser muy extenso también dentro de la red de semillas ha habido desde el 2005 hasta el 2012 en forma permanente y continua después con experiencias más puntuales básicamente lo que hubieron fueron actividades de mejoramiento participativo de validación participativa y de caracterización participativa en esos cultivos boñato papa frutilla ajo y cebolla ahí también en sociedad con facultad de aeronomía y con Iña bueno ahí un poco contando lo que lo que ha sido la experiencia en boñato este nomás este la cantidad de productores que participaron en este momento fueron 22 productores evaluaron y caracterizaron en forma participativa diez variedades velastiquí arapé blanco búlguere y común algunos clones ajuiz ariillo habían otros san antonio este bueno un poco ahí los resultados de esa caracterización y de esa evaluación lo voy a pasar medio partidito porque así nos extendemos demasiado después en papa también este se hicieron tres evaluaciones de distintos clones en varios predios a partir de mini tubérculos también se hicieron cultivos y caracterizaciones participaron en total también unas 30 familias de estas actividades en todo el país en 33 en Montevideo en Canelones en Maldonado en Colonia siempre siempre la distribución está territorial en los grupos de la red después en el caso de la frutilla participaron en total unos 40 productores entre los que recibieron plantines de los clones y los que participaron directamente de las etapas de evaluación y de caracterización participativa que se hicieron en Canelones y en Montevideo bueno y un poquito ahí algunos de los resultados y bueno y en Cebolla y Ajo también hubieron varias actividades más de multiplicación y distribución de semillas evaluaciones y validaciones a campo y bueno y un poco lo que conversando acá con el resto con Marcelo y con Eduardo vemos como que las tres organizaciones tienen una historia bien rica en articulación con Iña y con Facultad para desarrollar actividades de mejoramiento de validación a campo y bueno y ahí un poco también resumiendo del comité político de la articulación la articulación tiene un espacio operativo que es el que conformamos los técnicos de las organizaciones y un espacio político que participan productoras y productores delegados de las organizaciones y bueno como conclusión de la última reunión hablando un poco de acceso y tirando como un disparador para la parte final de esa reunión surge que es importante al momento de poder elaborar un protocolo o el primer borrador de protocolo de acceso considerar que bueno que se identifican cinco objetivos para el acceso y bueno y esos objetivos deberían estar establecidos en este protocolo y desarrollados y los menciono nomás esos cinco objetivos un objetivo que sería la reintroducción de variedades que se han perdido por la desaparición de agricultores o por los cambios en los sistemas de producción otro objetivo concreto que a las organizaciones les interesa mucho y que bueno que esta presentación lo deja en evidencia es el objetivo de mejoramiento participativo y la caracterización participativa de variedades como un elemento de apropiación y de crecimiento por parte de los agricultores y de manejo de las variedades criollas de las variedades locales u otro objetivo que es el objetivo de conservación y de regeneración un objetivo más pensado en esto en un grupo de productores interesados en que no se pierdan las cosas y ese objetivo apunta a la conservación en pequeñas cantidades de las distintas variedades después otro objetivo que es la distribución o la masificación en el uso de las variedades criollas y que puedan ser accesibles para todos los productores del país a través de los digamos sistemas de distribución y un último objetivo el objetivo de la comercialización que hay grupos cooperativas como Calcesur la Fumente Optiz y otros grupos que bueno les interesa poder también desarrollar estrategias comerciales asociadas a las variedades nacionales a las variedades criollas y bueno y entonces se entiende que al momento de pensar en un borrador en un protocolo de acceso estos cinco tal vez hayan otros que no fueron considerados en ese momento pero si estos cinco se entiende que deberían ser considerados en ese borrador para poner a discusión ese protocolo ahora para continuar le cedemos la palabra a Federico para que pueda hacer su presentación bueno muchas gracias por la participación en esta charla por Zoom para Inase sobre todo siempre es un tema recurrente el tema del acceso a los recursos fitogenéticos el tema de los recursos fitogenéticos en general pero fundamentalmente en lo que tiene que ver con las variedades criollas yo lo que le quiero comentar en la presentación es bueno primero cómo es el comercio de semillas en el Uruguay que es el registro nacional de cultivares las variedades criollas cómo se incorporan en ese sistema de semillas cómo el Uruguay las reconoce a las variedades criollas qué ensayos a campo realizamos en Inase para garantizar y salvaguardar lo que son tanto las variedades comerciales como las variedades criollas y qué es el registro de propiedad de cultivares porque muchas veces se confunde lo que es el registro nacional de cultivares con el registro de propiedad de cultivares desde Inase lo que lo que hacemos es promover el desarrollo de la actividad semillerista alentando a la producción y a la comercialización de semillas de calidad superior y con identidad comprobada que uno cuando vaya a adquirir una cuando vaya a sembrar una una semilla sepa qué genética es lo que está lo que está sembrando eso para nosotros es parte de la calidad de la semilla que uno está adquiriendo primero cómo es el comercio de semillas en el Uruguay el que va a vender semillas el que va a comercializar semillas tiene que estar inscrito en un registro general de semilleristas que está en Inase más de mil presidas entre personas y personas jurídicas y personas físicas inscritas en el registro general de semilleristas cumplir con los estándares para cada especie no son cosas muy engorrosas de hecho Facultad de Agronomía o Calcesur que vende semillas habitualmente cumple con la normativa de los estándares y en algunas especies tenemos estándares específicos para las especies como por ejemplo cebolla y en otras como por ejemplo tomate hay un estándar de especies que no tienen estándar después les voy a explicar bien qué son los estándares debe cumplir con el con el estándar de rotulado y etiquetado de semilla fundamental cuando uno está comercializando está vendiendo algo o uno va a adquirir algo tiene que estar bien etiquetado y el cultivar debe estar inscrito en el registro nacional de cultivar para las especies obligatorias y ahí entra lo que es el tema de variedades criollas en los registros nacional de cultivar aunque esto es un poco copiado que les voy a comentar de lo que es la comunidad europea como ellos lo implementaron intentamos implementarlo nosotros primero un estándar específico el de cebolla que es el que todos los el que capaz que casi todos conocen que tiene un estándar específico tienen determinadas normas que debe cumplir tanto en la producción de semilla como en la calidad de la semilla para vender por ejemplo germinación no puede tener menos de 75% para un productor o una empresa registrada en el registro de semilleristas para comercializar semilla porque si no lo que le está vendiendo es un grano que no le va que no le van a hacer después debe tener ciertas características ciertas normas de calidad de pureza no puede estar teniendo determinadas cantidades de malezas no puede tener otros cultivos los estándares específicos lo que hacen es marcan la cancha de juego para el comercio de semillas y lo que uno quiere siempre comercializar y que se propague es la semilla que uno está interesado en propagar si voy a comprar cebolla no quiero que me venga con semillas de otras malezas después el estándar de rotulado de envases de hortícola es sencillo ustedes lo veían les mostré recién la foto de una feria de semillas criollas que tiene una etiqueta eso mismo que tiene la etiqueta es lo que lleva lo que dice el estándar el nombre del cultivar el nombre de la especie el nombre de la localidad donde se produce esa 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 semilla donde se produzco y en el caso de variedades criollas debe decir la leyenda variedad criolla para que el que está adquiriendo sepa que es una variedad criolla el nombre del mantenedor de la variedad criolla o sea del productor y la localidad donde se produjo esa variedad criolla eso es lo que establece la normativa para el comercio del intercambio de variedades criollas de semillas de variedades criollas es algo que está escrito en blanco y negro pero no es muy no es algo complicado de que no se pueda cumplir por eso siempre intentamos de que la normativa sea bastante accesible y sea fácil de implementar y sea llevable y sea llevable a cabo el tercer punto fundamental para para lo que es tanto los recursos fitogenéticos de variedades comerciales ya establecidas como de variedades criollas es el tema del registro nacional de cultivares y en todos los países hay un registro nacional de cultivares que es una lista de variedades comerciales que siempre deben cumplir determinados parámetros en el Uruguay también tenemos el registro nacional de cultivares que es el registro es el registro en donde se encuentran todos los cultivares de todas las especies que pueden ser comercializados hay algunas excepciones como los cultivares de césped ornamentales y flores pero y algunas orticas pero en general en este registro nacional de cultivares que hoy en día hay casi 2200 variedades de casi 300 especies pueden ser comercializados en el país pero ¿qué implica este registro? ¿cómo se hace para registrar un cultivar? hay que completar un formulario en el cual indica cosas básicas del cultivar y de quién lo está registrando quién es el solicitante para registrar ese cultivar en el caso por ejemplo de las que recién nombraban de Pantanoso del South o las de Iña Iña es el solicitante tanto de variedades criollas puede ser un productor que esté inscrito en el registro semillerista o puede ser una empresa no importa la personadiría jurídica puede ser persona física o jurídica ¿quién es el agrónomo patrocinante? hay un agrónomo atrás cuál es el nombre del cultivar y después cómo se mantiene esa variedad y de qué origen viene si es una variedad criolla bueno partió de un cultivar comercial partió de variedades locales partió de cuál es el germoplasma que le dio origen después un formulario de descripción varietal esto para cada especie tiene un formulario que hay que completar que tiene características varietales que hacen que la diferencien unas de otras también le pedimos una muestra de referencia a las empresas semilleristas y a los registrantes de variedades criollas le pedimos una muestra de referencia que nosotros almacenamos en una cámara fría y en el caso de algunas especies para el registro nacional de cultivares requieren una evaluación agronómica previa la mayoría de las especies no requiere esta evaluación agronómica previa pero hay algunos ejemplos que sí por ejemplo la única hortícola que hay es papa pero también está maíz cebada trigo algunas forrajeras requieren evaluación pero la gran mayoría de las especies no requiere una evaluación previa no sé si me voy explicando ahí con el tema de los requisitos para el comercio de semillas pero esto es fundamental tenerlo en cuenta al momento de bueno cómo introducimos las variedades criollas en el sistema de semillas nacional esta es una foto de la evaluación de maíz y bueno cómo llegamos a introducir las variedades criollas en el sistema nacional de semillas y en el registro nacional de cultivares entre los años 2012 y 2014 estuvimos trabajando bastante tiempo con las organizaciones con facultad de agronomía con la red de semillas nativas y criollas con redes amigos de la tierra con la comisión nacional de fomento rural para que las variedades criollas que todos sabíamos que en el Uruguay existían que había intercambios que hay cierto comercio empezar a poner dentro de la normativa empezar a reconocerlas y así como se reconocen tener la posibilidad de generarle valor de generar valor que el productor las pueda tener registradas que las pueda mostrar que pueda comercializar entonces ese trabajo que trabajamos con todas estas con todas estas instituciones en aquel momento que nos reunimos fuimos a varias reuniones de hecho en Facultad de Agronomía en el año 2013 se realizó un seminario en el cual participaron más de 50 personas que fue organizado por Guillermo Galván de variedades criollas y acceso a los recursos fitogenéticos llegamos a esta resolución de INASE que lo que quiero dejar bien en claro es que es una resolución que es para ser modificada es un punto de partida que todo lo que pueda ser modificado para mejorar esta resolución y poder trabajar en el tema de variedades criollas sobre todo para el incentivo del uso de las variedades criollas como decía Marcelo recién la promoción y el uso de las variedades criollas esta resolución está para ser modificada pero por lo menos es un punto de partida es un reconocimiento y bueno acá tenemos para seguir jugando y seguir mejorando de hecho muchas de las variedades que nombraron recientemente que Marcelo nombró y nombró Eduardo muchas de esas variedades y nombró Marcelo Raquetti muchas de esas variedades ya están en el sistema convencional la 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 Don Tomás Inia La San las frutillas de Inia las papas que tiene que tiene Inia Inia Daimán esas y se incorporaron en el sistema tradicional de variedades porque son variedades mejoradas pero nos quedaba fuera de siempre el tema de las variedades criollas de este sistema entonces esto es una forma de incorporarlas al registro nacional de cultivares a las variedades criollas pero tenemos nos falta todo ese posterior de de generar la difusión de las variedades criollas lo primero que hicimos en aquella resolución con todas estas organizaciones fue definir lo que es una variedad criolla porque el hecho era bueno de qué estamos hablando hablamos de variedad criolla y esta fue una definición que hay miles de definiciones a nivel mundial de hecho la comunidad europea tiene una la FAO tiene varias las land rice en determinados países tienen otras en Uruguay definimos de esta forma lo que es una variedad criolla que es una población local seleccionada y mantenida por agricultores debe ser mantenida por productores rurales por agricultores durante al menos 15 ciclos productivos una variedad criolla se puede saber de dónde de qué cultivar partió o puede que su historia no sea conocida y el germoplasma que le dio origen sean distintas variedades locales que la historia no la genealogía no es conocida pero sí debe diferenciarse a lo que es el cultivar original si es un cultivar por ejemplo un trigo partió un trigo tijereta si van a registrar una variedad criolla de trigo por ejemplo o de otra o de una especie tiene que ser diferente esa variedad original si no están registrando los mismos en el registro nacional de cultivares si ustedes entran que es parte del poco éxito que hemos tenido con el registro de variedades criollas tenemos solamente variedades criollas registradas de cebolla no hemos tenido registro de otras especies nos ha faltado esa promoción del registro de variedades criollas solo a modo de comentario las variedades convencionales pagan un registro anual de unos 2000 pesos al año por cada variedad las variedades criollas en Inace no tienen no tienen no tienen un costo las empresas lo registran o el productor lo registra y no tiene un costo la variedad criolla entonces eso era un incentivo para el registro de variedades criollas ¿qué ensayo hacemos en relación para salvaguardar el tema de las variedades criollas? bueno ahí hacemos ensayos de postcontroles y de verificación de identidad varietal y ensayos de DHE lo que hacemos con los ensayos es intentar controlar que lo que se está comercializando o lo que está produciendo una determinada empresa o determinado productor realmente es lo que indica hacer está registrada acá le pongo un ejemplo como sé que tengo dos minutos de tiempo ya sigo adelante lo que les quería comentar era cómo es el tema de variedades criollas en otros países en Brasil no es obligatorio el registro de variedades criollas pero en casi todos los países cuando se registran las variedades criollas les corren como quien dice las mismas reglas que para las variedades convencionales en la Unión Europea hay un reconocimiento de la conservación in situ y FAO hace un reconocimiento de la importancia de las variedades criollas quería mostrarles las diferencias entre Uruguay y los otros países cómo es que habíamos tenido esa diferenciación en el tema de las variedades criollas y para terminar solo nombrarles que el registro nacional de cultivares no es lo mismo que el registro de propiedades de cultivares el registro nacional de cultivares son los cultivares que pueden ser comercializados uso público protegido y el registro de propiedades de cultivares son los cultivares que tienen derecho de obtentor y bueno ahí les explico un poco lo que es el derecho de obtentor pero para ir terminando quiero que les quede lo más claro posible y si hay dudas mejor porque siempre está bueno para discutir cómo es el comercio de semillas en el Uruguay que es el registro nacional de cultivares cómo se involucran las variedades criollas en el en el sistema nacional de semillas los ensayos que hacemos para salvaguardar las variedades criollas y las diferencias con el registro de propiedad bueno muchas gracias creo que me pasé un poquito el tiempo disculpa pero como es muchas gracias y cualquier consulta las órdenes bueno gracias a vos Federico ahora corresponde a Federico Condón de Iña que nos que nos haga su presentación sobre los antecedentes de Iña en acceso y intercambio de recursos fitogenéticos Federico deseemos la palabra es una presentación relativamente corta aparte de darles muchas gracias por la invitación a participar y disculpa si algún ruido se cuela porque estoy en mi casa y hay movimiento en la calle y también disculpa porque en realidad mi presentación va a pasar hasta cierto punto no vergüenza pero queda clarísimo que es bastante incompleta porque la charla que han dado previo a mí les ha dado en realidad una una perspectiva mucho más amplia y completa de lo que son los antecedentes de Iña en lo que tiene que ver con el intercambio de recursos fitogenéticos con las organizaciones comparado con lo que yo recopilé que en realidad es una es una compilación bastante parcial el primer antecedente que tengo ya ni siquiera es el primero que presentaron ustedes el de Calcesur Calcesur como es una cooperativa agraria de responsabilidad limitada de semilleristas del sur compuesta por 15 productores familiares hortícolas de diferentes zonas de canelones que es integrante de una organización que ustedes ya mencionaron con la cual se ha trabajado sobre todo en la multiplicación y evaluación de cultivares de cebolla boñato ajo papa y acá tenemos una lista de lo que fue para el 2017 2019 las variedades de distintas especies que se han multiplicado en conjunto también con la gente de facultad de agronomía también ustedes presentaron en forma muy acertada el tema del mejoramiento participativo de frutilla y evaluación y validación de cultivares que ha sido una tarea muy importante también compartida con productores tanto desde Salto Grande como también desde las brujas lo cual muestra que es muy importante la interacción que hay sobre todo para algunos cultivos también tenemos antecedentes en el caso de soja no transgénica o soja tradicional sobre todo con calcesur durante el año 2017 2018 2019 aquí tenemos fotos de una visita de multiplicación a un lote de semilla de soja gengénica tenemos un evento de la cosecha de la misma y también una reunión de productores en las cuales se entregó semilla a otra cooperativa de producción siendo esta otra especie de interés por su valor proteico y también de aceite en el grano y otro antecedente que estoy mirándolo aquí que está participando bueno otro antecedente que no es exactamente con una organización pero que también muestra el potencial que tiene el banco de germoplasma por ejemplo nosotros tenemos una copia de la colección uruguaya de maíz hecha en 1978 en el marco del GAMP el proyecto latinoamericano de maíz compuesta por 852 accesiones esta 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 colección de maíz ha sido la base para el mejoramiento de maíz por parte de un mejorador ya retirado Alberto Facio que ha hecho trabajos en base a este germoplasma y uno de los eventos que hemos tenido ha sido la entrega de semillas de maíz pizzingayo para las huertas en las escuelas un trabajo muy interesante llevado a cabo principalmente por facultad de agronomía desde en el cual semilla si no recuerdo mal de cuatro o cinco razas criollas de maíz pizzingayo fueron se sacó semillas del banco de germoplasma se proveyeron también los insumos para poder embolsar las panojas se regeneraron en la aislación para tener una primera multiplicación de semillas y a partir de ahí se entregaron a las escuelas para poder hacer por oro como un cereal para el desayuno de los escolares el otro ejemplo que tenemos es la entrega de trigo trigo tarariras acá lo tenemos a nuestro conocido Mauricio Graneco que utilizó trigo de iña y creo que también maíz para la producción de harinas orgánicas desde su iniciativa y el otro antecedente que tenemos es justamente el proyecto del cual estamos participando en esta reunión en este momento la articulación nacional para la gobernanza y gestión colectiva de la diversidad genética y sus conocimientos asociados en la agricultura familiar y campesina del Uruguay un proyecto llevado a cabo por la red de semillas y la red de agroecología que ustedes ya presentaron también el cual es apoyado por iña entre otras instituciones y al cual estamos aportando semillas de distintas especies dentro de las cuales se destaca lotus festusca soja y estamos en proceso de introducción de trigo sarraceno desde Estados Unidos evento que viene retrasado por un tema de la pandemia y la velocidad de respuesta del banco de gerboplasma de luz también estamos explorando la disponibilidad de sorbo blanco eventualmente para participar en algún otro trabajo y hay planteadas actividades en otras especies de las cuales ustedes darán más detalles me imagino mi presentación de antecedentes creo que aporta poco porque los antecedentes es entre los participantes de la reunión y ustedes los conocen incluso mejor que yo me parece que lo más importante que yo puedo aportar en esta conversación es presentarles un poco de lo que es el banco de germoplasma lo que es la conservación éxito de semillas como herramienta complementaria a otras actividades y que pueda ser de utilidad mutua un sistema de articulación entre las organizaciones no gubernamentales y en línea en este aspecto en particular porque como ya hemos visto en otros hay actividades que están en marcha y que han sido muy productivas para ambas partes o para las partes participantes en esta foto estamos viendo una vista interna de lo que es la cámara base de conservación de germoplasma lo nuestro no es un barco de altísima tecnología sin embargo cuenta con la infraestructura básica fundamental que es una cámara a 20 grados bajo cero de 41 metros cúbicos aproximadamente que de a poquito se va llenando una cámara de secado para poder secar la semilla en forma efectiva que permita su congelación y disponer de los insumos y el conocimiento necesario para poder ensobrar la semilla en estos sobres que ustedes ven ahí que son sobres similares a los de sopa son sobres de aluminio y polímero plástico que se se hinchan por calor y que permiten el congelado de la semilla sin que esta sufra o corra el riesgo de ser atacada por el frío de una forma no deseada ¿Para qué conservar? Bueno creo que aquí también entramos en sintonía ¿Está? Conservar Exitu es una herramienta que nos permite en algunas cosas lograr un poco mayor de eficiencia y reducir el riesgo comparado con conservar en campo ¿Está? Complementa no sustituye ¿Está? Para conservar Exitu tenemos que de alguna forma casarla en sí misma significando secarla documentarla ensobrarla ponerla en la cámara eventualmente podemos tener que regenerar la semilla porque toda semilla se deteriora y eventualmente muere y tenemos que lograr una buena documentación con una base de datos que esté disponible en eso en este momento estamos trabajando esperamos para el 2021 tener la base de datos disponible ahora vamos a mostrar un poquito más de eso una de las fortalezas de INEA es su historia y su actividad o sea saber algunas cosas que hacen al igual que facultad de economía y un caso ejemplar es el programa de mejoramiento de trigo que ya cumplió un siglo estas dos fotos que estoy presentando aquí corresponden a el bloque de cruzamientos de trigo en la parte superior allá en los años 30 el programa de mejoramiento ya estaba funcionando y abajo corresponde a una serie de espigas de una población segregante de trigo del trigo 33C el americano 33C uno de los trigos originales liberados por Berger y aquí a la derecha para dar una idea lo que es el trabajo de mejoramiento lo que es el árbol de genealogía de los trigos liberados hasta el 2014 esto obviamente no se puede leer desde los trigos conectados por Berger aquí arriba los trigos que no se vinculan son trigos introducidos y todas estas rajitas amarillas son variedades de trigo que en algún momento esta anzuela liberó al mercado hizo disponible a los productores en cuanto a documentación nuestro objetivo es tener esta base de datos en línea es una base de datos que permite por ejemplo ver un listado de todas las acciones de maíz que tiene disponible el banco de germoplasma entrar en una variedad en particular y ver que es una raza criolla esto va a estar por supuesto en español poder ver una foto del grano los identificadores también se puede ver donde fue conectada eventualmente y podemos ver aquí quedó una letra relativamente menor una lista de características ancho de grano color de la neurona color de la endosperma color de grano etcétera que eventualmente nos puede dar un indicio de cuál es la utilidad posible de cada una de estas razas criollas es una forma de tener la información disponible en forma digital para saber qué es cómo es y cuál es su uso potencial y por lo tanto acceder al germoplasma de una forma diferente ya llegando al final como les dije esta era una charla corta yo creo que tenemos que pensar en el futuro yo creo que amerita un acuerdo de trabajo entre INEA Facultad de Agronomía las organizaciones que nos dé el marco necesario para poder conservar y acceder al germoplasma en términos como ya digo a acordar donde pueda haber un respaldo de germoplasma que puede ser no solo a nivel nacional sino también en un banco internacional es Valva trabaja con un sistema de caja negra o sea lo que se envía básicamente al polo norte va en una caja cerrada y solo lo puede retirar quien lo envía en esa misma caja cerrada también puede incluir caracterizar documentar puede haber distintas modalidades de acuerdo ahí hay mucho para trabajar pero sin duda deben estar muy claros cuáles son los deberes las responsabilidades y los recursos tanto económicos como genéticos que cada parte pone para lograr una buena interacción positiva para todas las partes que forman todas las partes que acuerdan sin duda la sinergia es algo fundamental potenciarse somos pocos todos nos conocemos y creo que cada vez tenemos menos excusas para no interactuar y para no confiar con las cosas claras y en escritas y para crear una capacidad nacional que nos potencie creo que esa es uno de los valores más importantes en esta foto tenemos una colección hecha de bromus auleticus a nivel nacional que ha sido objeto de estudio y está siendo material de formación de por lo menos dos o tres estudiantes muy importante y creo que es uno de los ejemplos de las cosas que en forma conjunta se podrían llegar a hacer y por último una foto muy parecida a la que presentó Federico el campo a la derecha tenemos el campo experimental de Aveina donde podemos ver el nivel de planta tenemos una gran diversidad nuestro nuestro este nuestro deber es llegar a cosecha a cosecha al cultivo maduro a poder levantar el grano y la satisfacción de haber producido algo útil para todos este y bueno con ese mejor deseo y con esa con esa voluntad de poder cooperar yo creo que estoy llegando al final de esta chamba muchas gracias bueno muchas gracias Federico este y bueno de alguna manera el proyecto pretende también ser eso ¿no? este un levantar este que tenemos tenemos muchas cosas para hacer en común para adelante y eso tratar de entre las organizaciones y las instituciones este ponernos de acuerdo en caminos posibles digamos este que nos beneficien a todos y que beneficien al país digamos y ponerlo a los agricultores este ponerle los materiales a disposición digamos que es lo más importante en definitiva ¿no? y una de las mejores formas de mantener es que que continuamente estén este multiplicándose este bajo las condiciones agroecológicas del país ¿ahora corresponde? Sí Sí Federico Bueno sí sin duda este el acceso siempre va a tener este no restricciones pero condiciones hay cosas que no son de una persona son de la comunidad son públicas hay cosas que están en proceso de desarrollo hay cosas que tienen distintos este orígenes incluso responsabilidades previas a las que Iña puede haber accedido a través de un acuerdo de transferencia y que no son nuestras para dar acceso en forma libre por ejemplo pero este yo creo que esto yo creo que esto es como dicen algunos políticos no pensar en lo que nos separa sino en lo que nos puede lo que tenemos en común y en lo que nos unen es ahí donde está el avance después las puertas eventualmente se abren la confianza se genera los frutos se concretan y se llega a una cosecha ¿no? y bueno eso es parte del trabajo después el significado de la palabra acceso o qué condiciones exactamente vienen eso es algo que no es estático cambia evoluciona este si por ejemplo se fuera a firmar un acuerdo donde alguna organización fuera a conservar germoplasma en el banco de Iña bueno una opción puede ser una caja negra una caja metálica con un candado sellado que se coloca en el freezer y se respalda con todas las garantías que tiene el germoplasma que guarda Iña eso ya es un paso no es el ideal pero es un paso ¿está? el día de mañana este hay una catástrofe hay algún problema y existe la posibilidad de que esa caja se haya salvado y pueda ser devuelta para reiniciar un proceso de multiplicación y utilización de semillas ¿sí? como todo vamos a llegar a la conclusión de que siempre es bueno no poner todos los huevos en el mismo canasto porque ningún edificio está libre de una catástrofe no quiero pensar en eso pero puede suceder entonces los respaldos lo mejor es que no sean únicos ni en un solo lugar y de repente los respaldos pueden ser en distintas condiciones uno que otro con distintas deberes distintas responsabilidades esas son cosas que se tienen que poner sobre la mesa se tienen que conversar y explorar digo yo creo que mismo con facultad de agronomía Rafael y hemos tenido borradores de acuerdos sobre la mesa en los mismos términos así que bueno eso yo considero que son cosas que tienen que ser conversadas y existiendo una buena voluntad tenemos el tiempo ahora por delante para estos dos años de proyecto para tratar de avanzar en algún en algún formato de acuerdo y bueno ya que lo nombraste a Rafael le vamos a ceder la palabra porque correspondía a Rafael Vidal de facultad de agronomía que nos cuente un poco los antecedentes de facultad en acceso y intercambio con las organizaciones gracias Federico buenas tardes a todos y a todas quiero agradecerles a los organizadores al equipo responsable del proyecto la innovación y la oportunidad de participar en este ciclo de talleres y también felicitarlos porque este tipo de iniciativas nos dan la posibilidad y la oportunidad de debatir y discutir un poco más en profundidad estos temas todos los actores que estamos involucrados todo lo que decía Federico ahora al final lo comparto y es un gusto poder estar en una mesa con los dos Federicos con los dos Marcelos y con Eduardo quizás nos está faltando alguna mujer en esta mesa pero bueno ya habrá oportunidades más adelante yo no voy a voy a hacer una presentación muy breve y lo que quiero hacer es más que nada motivar a la discusión y al debate primero voy a hacer un resumen de la historia del Banco de Facultad de Agronomía y su contexto algo de las experiencias sui generis de acceso a recursos fitogenéticos que tiene Facultad mucho de eso ya se comentó y finalmente voy a plantear lo que son para mí los desafíos del acceso a los recursos fitogenéticos de los agricultores bueno el Banco de Facultad de Agronomía se crea en 1978 y lo crea básicamente a instancia del profesor Rosenberg o sea que estamos hablando del grupo de botánica que digamos era un grupo en ese momento de Rosenberg estaba vivo y era una eminencia en en botánica y principalmente en forrajeras y en especies nativas y con dos grandes proyectos uno del International Board of Plants Genetic Resources y otro del BIT con el equipamiento y la Facultad tiene el banco y que fue poco antes que se creara el banco de de Iña entonces podemos decir que es el primer banco de germoplasma del país pero este banco en la década del 70 a fin de la década del 70 en principio del 80 se creó en un contexto donde la prioridad era la conservación era una visión de los bancos como los lugares donde se necesitaba guardar los genéticos recursos genéticos principalmente de fuentes de mejoramiento la conservación ex situ era un debate la relación conservación in situ de in situ pero estaba postergada ¿no? estamos hablando de entonces ya hace varias décadas con otras en el banco no se veía relevante registrar la información de manejo y uso de las especies colectadas muchas de las iniciales se hicieron en maquinas vías del tren o sea áreas con poco manejo o con lo que se entendía era poco manejo en ese momento y si en Rosenberg y el grupo de botánica tenían mucha información sobre las especies eso estaba parte de las actividades del banco todos conocen las producciones de Rosenberg al manejo de las forrajeras y de las especies nativas pero no era no formaba parte de la información del banco tampoco había una estrategia de mantener contacto con los productores después que el material se colectaba ¿no? era la perspectiva del momento no pretendo juzgarla ni evaluarla era esa la idea predominante en ese momento entonces un poco más acá en el tiempo creo que hay un paso siguiente que es cuando básicamente el el grupo de horticultura empieza a introducir en el banco las vías de especies privadas Uruguay había pasado creo que es bueno decirlo por lo que fue bastante traumático la colecta que hizo Facultad de Agronomía de Maíz estuvo a punto de perderse una colecta muy grande muy grande para el territorio de Uruguay como Uruguay no tenía capacidad de conservación la copia que quedó en Uruguay inicialmente se perdió y hoy lo que Federico tiene es gracias a que en el banco de Inca de Argentina ellos quedaron con la copia que es la que hoy Federico tiene en forma más no fue sumida entonces decimos especies nativas pérdida de variedades criollas y un proceso posterior donde empiezan a llegar colectas básicamente de especies hortícolas que se empiezan a incluir en el banco así se en ese proceso empieza a cambiar la perspectiva y ahí surgen lo que yo llamo las experiencias sui generis que tuvo Facultad mucho de eso fue lo que con mucho más detalle Eduardo y Marcelo comentaron antes pero yo quiero mencionar particularmente creo que es importante destacarlo las experiencias del grupo de horticultura donde bueno Margarita García Héctor González Guillermo Galván inclusive Paco Vilaró que estaba niña y ahora es parte del equipo de facultad como docente libre en diferentes momentos ya desde hace varias décadas entregaron materiales que ellos habían colectado que se conservaban en el banco y entregaron organizaciones de productor como la red de semillas como apodo parte de lo que se comentó ahí yo más allá de las experiencias concretas y creo que estructuradas y formales voy a referirme a algunos ejemplos que por eso yo los llamé como free generis primero fue creo que más interesante es el hecho que en la década del 90 se entregó parte de la colección de porotos a a la red de semillas para que hicieran multiplicaciones para que las evaluan a caracterizar e hicieran multiplicaciones y eso volvió a una copia y esa actitud ese haber entregado y haber devuelto nos permite hoy tener una colección que está en buenas condiciones de germinación a pesar de que el banco sufrió un problema técnico en la cámara perdimos la germinación de otras colecciones luminosas y la roto chequemos que está en buenas condiciones entonces primero tenemos que agradecer esa actitud y tenemos que agradecer a las organizaciones y productores que multiplicaron y creo que este estos cinco puntos que Marcelo nombraba al final de su presentación son una de las claves que nos deja precisamos tener una estrecha colaboración con el banco de Iña estamos totalmente de acuerdo con Federico y pensamos avanzar en eso a veces las instituciones y la burocracia no nos dejan avanzar como quisiéramos y lo dejo planteado acá algunos para mí cuatro grandes líneas de desafíos primero en este camino el primer desafío es fortalecer los vínculos de confianza entre agricultores e instituciones estas instancias de diálogo de conocimiento entre agricultores universidad instituciones son el camino tenemos que desarrollar propuestas de evaluación participativa y mejoramiento participativo irlas haciendo de a poco ya existe mucho caminar en esa línea y eso es lo que nos da confianza los bancos de germoplasma yo diría que solo ganamos cuando se hacen este tipo de actividades son las caracterizaciones de los productores una herramienta fundamental y lo que tenemos que hacer es apoyarla lo máximo que se pueda tenemos que poder definir planes y líneas de trabajo comunes bueno el banco ¿cuáles van a ser las prioridades para conservar en un tiempo cómo va el próximo año o los próximos dos años esas estrategias comunes deben dialogarse entre organizaciones instituciones bancos segundo gran desafío es llegar a los territorios los volúmenes que dispone los bancos son pocos a veces son unos pocos gramos y eso puede generar muchas injusticias bueno se entregó toda la semilla a un grupo de productores otro se queda sin esa semilla ese grupo los pierde entonces tiene que haber redes y en eso hay buenas experiencias creo que este proyecto también lo propone redes de bancos comunitarios que lleguen más al Uruguay profundo para decirlo de algún modo ampliar la participación de todas las redes posibles ampliar lo máximo posible las redes de agricultura familiar que existan para darle mayor participación a veces en estas andadas de colecta uno ve que hay productores que están en dos tres o cuatro organizaciones a la vez y otros no están en ninguna bueno tenemos que tratar de llegar a todos y fortalecer esos sistemas de conservación in situ y de bancos comunitarios el punto el desafío tres para mí es muy clave y es aumentar la diversidad y ahí yo prendo un halo roja con lo que es distribución y masificación a veces a mí me da miedo me preocupa que salga una variedad una variedad que estaba en el banco que digan ah esta es una variedad antigua realmente y que los productores que la reciben dejen de multiplicar lo que ellos tienen que capaz que es una herencia familiar y es tan relevante no porque en el banco y porque sea conservada y porque sea antigua tiene que ser más relevante capaz que el ambiente de hoy ya no es el que era antes y en realidad podemos terminar haciendo lo que yo llamo una erosión inversa por reintroducir una variedad criolla antigua perdemos variedades criollas actuales que están adaptadas a las problemáticas productivas de hoy entonces tener mucho cuidado mucho conocimiento necesitamos tener mucho diálogo en eso solo un ejemplo que me viene a la mente ahora es el arreglamento de variedades criollas de maíz vimos que aumentó exponencialmente pero aumentó mucho la proporción de maíces farinas y no era tan grande antes eso es un cambio puede ser que sea un cambio en estrategias puede ser que se han perdido los duros pero también tenemos que tener cuidado que es lo que está pasando con esos movimientos es una luz roja o una luz amarilla que se me prende y finalmente creo que el desafío más grande es gobernanza pensar y crear en formalizar el acceso sin burocratizar o sea que los productores tengan acceso a los recursos pero que no haya burocracia pero que a su vez haya garantías voy a poner un ejemplo que es lo que yo digo bueno yo tengo variedades tengo 70 variedades criollas de maíz que colectamos en los últimos años esas variedades criollas lo único que tengo es una carta de las personas que me las dieron donde yo me comprometí que solo se las voy a dar a ellas entonces termina que bueno por proteger la variedad estoy dando la burocracia porque si una organización me pide una variedad porque se perdió no yo tengo que hoy tengo que pensar en un camino más simple de confianza para que puedan tener acceso las organizaciones hay que pensar y hay que buscar esos caminos hay muchas experiencias para ver hace dos semanas estuvimos en un taller en el Zocla con gente de Brasil de Argentina y de Uruguay donde se plantearon diferentes alternativas el video está en Youtube ahora tenemos todos los debates están en Youtube y creo que es una buena alternativa para ver ejemplos de cómo resolver eso donde en algunos casos podría estar participando también el ministerio podría estar participando y nace como mediadores de estos materiales no sé hay que pensarlo hay que buscarlo discutir planes y metas de trabajo comunes como decía y establecer acuerdos entre Iña y Fagro por ejemplo como los dos bancos que hoy están activos en la gestión de los recursos genéticos y estrategias comunes de acceso para los productores lo bueno de todo esto es que existe una gran variedad de experiencias y creo que me quedé muy corto de todas podemos aprender asumir los cambios de paradigmas que tuvimos en estas décadas que necesitamos de los productores para conservar y caracterizar las variedades que tenemos mucho para ganar con su presencia y que tenemos que ir poco a poco avanzando ganando en confianza y creciendo creo que partimos de confianzas personales porque acá todos nos conocemos tenemos mucha confianza pero tenemos que dar el salto a las confianzas institucionales de acuerdo formas de confianza que trasciendan a las personas y yo me quedo por acá los dejo abiertos a las consultas y discusiones viene la presentación de Marcos Martínez que va a plantear hacia la creación de un sistema nacional de acceso de distribución y uso sostenible de los recursos pitocenticos en Uruguay bueno este voy a tratar de ser lo más breve posible si primero lógicamente el agradecimiento la alegría de estar acá de este taller el quedar para último tiene esa gran ventaja de que bueno realmente hay como una sensación o por lo menos entre que en el marco de lo que hemos venido haciendo en el marco del comité hay un acuerdo de personas de confianza la creación de confianza que mucho se ha dicho y eso realmente me alegra muchísimo pero bueno como decía la gran ventaja de ser último es que voy escuchando lo otro y yo tengo alguna discrepancia con el título que me pusieron las tres organizaciones Eduardo y los dos Marcelos o sea la creación de un sistema nacional de acceso y yo escuchando un poco las conversaciones anteriores las presentaciones anteriores yo diría un sistema nacional de intercambio o sea no una modalidad unidireccional sino una modalidad bidireccional o multidireccional donde la conservación ex situ con in situ dialogue en forma permanente en esa distribución y en esa masificación que por ahí también lo estaban diciendo y que eso realmente termine en lo que es un uso sostenible y en la de los recursos fitogenéticos y en la no pérdida de la diversidad al contrario un aumento de la diversidad y en una como dijo Rafael en una creación de la gobernanza pero ahí discrepo un poco con Rafael en el sentido de que y esa es la otra gran ventaja que uno ya escucha todos de que un poquito de burocracia siempre es necesaria o sea porque y a eso voy a apuntar pero la creación de ese sistema es parte del cometido del comité nacional de recursos fitogenéticos si en su artículo segundo dice créase el sistema nacional estamos hablando del año 1999 o sea tenemos una normativa en la cual ampararnos para crear un sistema no sé si la necesitamos o no pero está al amparo para crear y también está enmarcado en el plan nacional de agroecología si uno de los grupos que está trabajando en el plan nacional de agroecología del Uruguay tiene que ver con los recursos genéticos pero lo que quiero decir con esto es que hay que tener una mirada yo un poco del ministerio como coordinador del comité como coordinador como punto focal como una cosa más integral y lo primero está ya todos tenemos claro de que qué es un recurso fitogenético que es cualquier material genético de origen vegetal reproductivo y vegetativo digo estas cosas a veces las pasamos por alto pero está bueno tenerlos en claro definición del tratado y lo que quería traer acá es que hoy justamente estamos elaborando el tercer informe de biodiversidad de Uruguay todos los países lo están haciendo al 31 de diciembre que se enmarca en el segundo plan de acción mundial ese segundo PAM que lo armaron todos los miembros de la FAO tiene que ver es un marco ordenador que nos va a permitir muchísimo en este tercer informe que estamos armando hacer un buen diagnóstico pero además en ese segundo PAM nos da como un marco de esto que estamos pensando en el 2021 ¿sí? de lo que es conservación de germoplasma la utilización el fitomejoramiento la entrega de semillas materiales de plantación de alta calidad y el realizar el tercer informe nos va a permitir ver en cuál aún cuál actividades estamos un poco más flojos y en cuáles hemos avanzado porque en una muchas de ellas hemos avanzado estamos hablando de las 18 actividades prioritarias para orientar actividades y avances a nivel comunitario y nacional también regional e internacional estas son las ese marco que cada uno de los países tenemos que ir completando ¿sí? y nos va a poder decir cómo hemos ido avanzando en conservación manejo en sitio la conservación en sitio la utilización sostenible y lo que por ahí dijeron muy bien la creación de una capacidad institucional y humana entonces acá la apuesta es empezar a trabajar en entonces en una estrategia nacional ¿sí? me gustó esa palabra de estrategia porque a veces nos confundimos en la política estrategia la estrategia tiene corresponde un plan de acción ¿no? creo que en esto también hemos avanzado fijar responsabilidades qué recursos los programas respectivos plan el plan nacional de agroecología viene avanzando en eso y muchos de los recursos genéticos estamos avanzando en eso para la realización de actividades prioritarias para la conservación y el uso sostenible y muchas veces también nos confundimos con política y estrategia ¿sí? y a mí me gusta más o realmente creo que lo que tenemos que hacer es esta estrategia es un plan de acción concreta acuerdos protocolos quién define qué cosa todas estas preguntas que se estaban haciendo hay que poner metas concretas ¿no? y bueno después ver si se necesita una política o hay alguna política que contraduce a esta estrategia ¿sí? voy a ir más rápido y bueno y acá lo voy a dejar simplemente hay una en la comisión de recursos fitogenéticos estuve leyendo ¿sí? la preparación de una estrategia nacional que como coordinador que quiero impulsar y creo y ahí me parece que hay mucho acuerdo a nivel nacional y bueno me gustó mucho esto de estas etapas muchas de estas etapas no las voy a poner ahora después se las comparto confirmar un comité nacional me parece que ya está digo lógicamente que se hayan incorporado las organizaciones productores y otras instituciones ha sido me parece una cosa muy positiva que nos ha sucedido promover las vinculaciones y las asociaciones convocar grupos de trabajo eso que estaba diciendo Rafael recientemente bueno dialoguemos lo del maíz duro y el farinacio coordinar definir un alcance la cobertura qué taxones qué enunciado de visión me parece que uno leyendo esto nos va a dar un marco de cómo pensar para avanzar de aquí a por lo menos dos años para adelante y bueno y eso es un recuadro de lo que es un programa nacional y yo creo que lo primero que nos tenemos que pensar es como este árbol de decisiones ¿no? quién es el responsable de coordinar cómo esa parte de la gobernanza y afortunadamente ahí ya tenemos un comité nacional habrá que ver quién más interviene cómo nos participamos se generan grupos de trabajo dentro de ese comité pero me parece pero me parece que ahí ya hay un comité y en eso hemos avanzado y podemos seguir avanzando hacia el 2021 o 2022 ¿sí? y acá voy a un poco también a lo que les decía a Rafael es necesario algún tipo de registro para generar una base de datos hoy los registros para este tercer informe están muy fragmentados ¿sí? entonces me parece que de alguna forma tenemos que generar alguna base de datos que no sea burocrática simplemente que vayamos almacenando la información para que nos retroalimente porque también nos sirve para definir líneas acciones en el marco del comité pero también si nosotros tenemos una base de datos contundentes nos va a permitir muy probablemente con mucha más facilidad acceder a cualquier otro fondo de recursos que son necesarios indudablemente que todo lo que son procesos quien autoriza los acuerdos todo eso que están hablando hay que generarlos hay que dialogar serán asociaciones acuerdos quien conserva en qué lugar y lógicamente si realmente estamos trabajando en eso hay que también dialogar a donde podemos poner movilización de recursos y presupuesto y bueno y revisar políticas y normativas que puedan impulsar esto o que puedan frenar así que aprovechemos el proyecto esto es la feria que concurrí y me parece que hay un espíritu muy constructivo de muchos con ganas de me parece de empezar a caminar en esto así que no nos queda otra cosa que más del dicho al hecho y muchas gracias muchísimas gracias por la presentación y por lo alentador que son para estos próximos dos años y bueno es un bueno ahora la idea es que dudas comentarios de los otros panelistas de todos los que están participando en la reunión tienen la pregunta acá y vemos cómo cómo vamos moderando bien aunque en algunos otros países la legislación ha avanzado en lo que es producción artesanal de semillas con exigencias menores digamos y así germinación y cierto grado de identificación digamos en lo que es variedades criollas y eso acá o sea uno o sea pensando en el Uruguay a veces parecería que lo ideal sería poner en consideración que para la producción familiar por la escala productiva o sea tener las mismas exigencias que para lo que es el sistema industrial es como demasiado alto o bastante difícil que lo puedan cumplir lo que tú preguntas es si hay algún tipo de diferencial para el comercio de variedades criollas que no sea tan exigente con relación a las variedades convencionales de hecho en Uruguay las variedades criollas que comercializan los que están inscritos las variedades de cebolla que están inscritos en el registro nacional de cultivares la única exigencia que le ponemos de inace es que indiquen la especie el cultivar la localidad y el nombre del productor la pueden comercializar sin análisis de laboratorio siempre le pedimos que lo posible hagan un análisis de laboratorio para saber la calidad germinativa pero sabemos que en algunos casos no la han hecho y no ha habido problema de hecho el poder el poder adaptar las condiciones de las variedades criollas al sistema nacional de semillas en parte fue por eso aceptar que las variedades criollas tienen cierta heterogeneidad no son tan homogéneas como una variedad convencional y que se pueda comercializar en algunos casos sin análisis de germinación no ha habido problema o con el análisis de germinación de valor real si le hacen un análisis de germinación y le da 60% en una cebolla que le ponga el 60% las variedades criollas no hemos no hemos tenido ninguna ninguna intervención del inace de ningún procedimiento ninguna tirada de oreja como quien dice para un productor que esté vendiendo una variedad criolla que no cumpla con laboratorio lo que sí le pedimos que por favor una etiqueta no cuesta nada hacerla que le ponga el nombre quien lo está vendiendo alguien que se haga responsable de venderlo y el cultivar y la localidad pero eso hemos intentado lo que sí no hemos podido no hemos podido incorporar al registro nacional de cultivar mayor cantidad de variedades criollas pero está eso es tampoco tampoco hemos tenido mucha mucha capacidad de poder llegarle a los productores en muchos casos eso me aculpa a nuestro inace de un poco de autocrítica que nos queda un poco de camino por recorrer para que para llegarle a los productores pero el reconocimiento por lo menos ya está hecho que en la mayoría de los países de la región ni siquiera hay un reconocimiento oficial de la variedad de criolla que bueno eso es otro otro punto no sé si gracias Federico había pedido la palabra a Guillermo Balbán ¿está por ahí Guillermo? Hola bueno un gusto haber podido escuchar todas las presentaciones y bueno felicitaciones por el seminario la verdad que ya es el segundo no pude participar del primero que me imagino también habrá estado muy bueno y bueno y comparto muchísimo todos los conceptos que han dado los distintos participantes y bueno y una alegría ver todos los avances que hay en trabajos interinstitucionales entre distintos actores no solo interinstitucionales sino también con los productores con organizaciones de productores y creo que ese es el camino a seguir profundizando bueno como decían Condón y Rafael tratar de ganar en confianza entre nosotros y bueno y las experiencias que listaron allí las presentaciones de las organizaciones de productores muestran la cantidad de beneficios que se han obtenido de ese trabajo conjunto más allá de bueno de celos y de resquemores que a veces tenemos con las instituciones me parece que hay mucho beneficio para ganar y ya hay experiencia o sea las experiencias que hemos tenido me parece que demuestran que hay mucho para ganar en cuanto a eso de utilizar los recursos genéticos de ganar en diversidad genética y de complementarnos porque los productores conservan muchísima diversidad creo que hay que ganar en eso en diversidad dentro de los cultivos y diversidad entre cultivos que en eso digamos los productores y productoras acá tenemos un defecto en la mesa que cuando Marcelo Raquetti difundió esto en la red de semillas criollas lo mataron así porque porque éramos todos hombres en los expositores pero pero está que el rol que juegan los productores en el mantenimiento de distintas especies y en una gran diversidad de especies que es en lo cual también tenemos que como como país bueno y para toda la humanidad crecer a futuro en diversificar las especies alimenticias también o sea que es una gran apuesta a lo que hacen los productores y tratar de dar un marco como decían institucional que eso que parece peyorativo negativo de marco burocrático en el cual nos movemos y un marco legal para que esto siga existiendo también porque de algún modo la ley de semillas está de un marco para la comercialización de los grandes cultivos de las empresas que producen semillas comerciales semillas certificadas pero esto es otro mundo y que que tiene su valor y que precisa otro marco legal y otras reglas y otras que hay que que bueno y Nace ya avanzó en eso Bosqui decía que eso está abierto permanentemente a revisión pero yo creo que hay que respetar esa lógica que tenemos de los productores y productoras con sus manos ligados a la tierra ligados a las plantas que es parte de su vida y que eso lleva al mantenimiento de la de una gran diversidad de 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 variedades o sea de diversidad dentro de la especie cultivada y diversidad de especies que lo hemos visto en en muchísimas relevamientos que hemos hecho ¿no? y y bueno también no sé una este Rafael hoy hablaba de de luces amarillas que creo que 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 sí que capaz que hay que en algunas cosas formar a los productores poner ponerles en alerta acerca de esas luces amarillas pero por otro lado también dejar que que fluyan las cosas porque tal eso ha fluido durante siglos digamos digamos y y también es es muy difícil a veces encasillar las variedades criollas y y bueno y tratar de hacer inventarios tratar de georreferenciarlas son procesos todos dinámicos y y bueno son los un poco los los conceptos que que quería manejar el proyecto también el proyecto este que en el marco del cual se hace el seminario abarca las las forrajeras donde en Uruguay tenemos un marco aún más estricto para las forrajeras más más estrecho y creo que también es me parece que es un conjunto de especies de cultivos en los cuales también tenemos que un poco pensar a ver cómo abrir la cancha porque también es una realidad que hay productores que tienen semillas propias y ha hecho mucho trabajo de mejoramiento en base a las semillas que mantienen los productores o sea que sí hay diversidad genética pero hay todo un marco legal cuidando de que no haya semillas truchas en el mercado y que bueno que hay que buscar la manera me parece de dar que tampoco nadie quiere comercializar semillas forrajeras pero sí tratar de que se pueda reconocer esa diversidad genética y que se valore lo que están haciendo los productores son en el campo de la forrajera y bueno y capaz que para terminar y en el otro grupo de especies que involucra el proyecto en los frutales una anécdota de cuando empezamos con la red de semillas criollas y que se fue sumando gente de 2004 2005 y fuimos a visitar un productor que estaba integrado en Colonia Valdense y que bueno que estaba prácticamente sobre la playa en las bocas del río Rosario allá en Colonia y que nos mostraba bueno los que tenía la huerta y durazneros un monte de durazneros que no se imagina en filas de durazneros sino árboles así como entre las acacias de la costa y que me acuerdo que le pregunté ¿y esto de qué variedad son? no, no tú agarrás un carozo lo enterrás y te da un árbol ya está o sea aquello era un campo de segregación de mejoramiento genético que el productor tenía plantado o sea esto lo pongo como anécdota que la diversidad que pueden llegar a manejar los productores y las distintas estrategias que tienen los productores es muy amplia y que es un valor enorme y que bueno eso es parte de la realidad y de los compromisos digamos de los tratados internacionales los cuales estamos incorporados y que tenemos que cuidar además de bueno de todo lo que es la semilla comercial los sistemas de producción agarra escala bueno dar un lugar en el marco legal y todo a estas otras iniciativas a esto que tenemos de riqueza en cuanto a recursos genéticos dejo por acá gracias Guillermo Rafa ¿tú habías pedido la palabra? No era solo reafirmar lo que decía Guillermo algo que me hizo acordar es si tenemos que seguir discutiendo la de de para que va avanzando a la lista como menos de Iná uno ve que hay otras especies que no están incluidas y que deberíamos empezar a discutirlas porque las formas de producción que tienen son varias criollas y no hay inclusive porque no hay semilla comercial en el país como que capaz que una de las cosas que tenemos que tener como ámbitos de discusión de así como hay se discuten las evaluaciones de cultivares de maíz y lo que sea bueno ámbitos de diálogo continuo de decirlo bueno como que como y cuando y lo que decía Guillermo de las luces amarillas solo es una crítica para nosotros porque a veces lo que sale del banco sale como con el sello de esto es una variedad antigua y lo que sea y es una variedad más y a veces los productores tienen mucho más riqueza de la que tenemos en el banco era más que nada ser más humilde en la academia con los recursos generos bueno no sé si hay alguien más que quiera hacer alguna participación si hola me escuchan hola si me escuchan si te escuchamos bueno no yo quería hacer dos breves una con respecto a las cosas que habló Federico Condon y recordar no me acuerdo exactamente la fecha pero fue sobre 2000 y poco cuando todavía vivía el ingeniero Bergez que en mi casa se hizo una experiencia con línea de 10 variedades de trigo y me acuerdo que se hizo una jornada con el ingeniero Bergez y en un día en una jornada había como 30 productores aprendimos más de cultivo de trigo que podríamos haber aprendido por nuestras propias capacidades durante años es decir no es solo el hecho del acceso al material genético sino también cuando a veces las instituciones nos pueden aportar ese tipo de conocimiento que para los productores son enormemente importantes también nos pasó con el maíz cuando fuimos a Iña no me acuerdo el nombre ahora del ingeniero que era el encargado del programa de mejoramiento de maíz que en una jornada tuvimos todo un día ya nos enseñó más el cultivo del maíz de lo que sabíamos y teníamos acumulado en muchos años o sea que yo pienso que esa parte también de la relación entre las instituciones y los agricultores es algo que hay que trabajar mucho también y la otra cosa que quería decir es que cuando hablamos de semillas para los agricultores siempre es un tema de fiesta siempre es un tema de alegría siempre es un tema de compartir pero basta que llegue el momento de relacionarnos con las instituciones y todo eso se pierde entonces yo creo que las instituciones también deberían mirar y aprender de eso porque para mí es sumamente importante ver que para los agricultores la semilla es algo que va muchísimo más allá del tema de los registros y de las leyes y de las cosas esas no podemos cuando estamos hablando de semillas perder esa visión de que es algo que nos produce mucha alegría que nos da beneficio y que siempre es para compartir era eso uno más gracias Mauricio estaba Mariano el tran que tiene la mano levantada Mariano bueno quería felicitar a las exposiciones a todas las intervenciones que hubieron hicieron un aporte sustancial al tema resumieron muchos años de trabajo y de historia y creo que eso sobre todo eso también facilitaron información y experiencia como para continuar en el trabajo y después también el desafío que planteaba Marco de un sistema nacional o bueno algo que puede ser un rompedero de cabeza pero que sin duda puede ser un intento de construcción que que nos obligue también a a trabajar en conjunto y eso dedicarle mucho mucho pienso y avanzar en lo que se pueda que puede ser un proceso largo para construir algo que realmente sea representativo de todo hay mucho de lo que se pueda hacer en derechos de de agricultores todo lo que decían de la conservación in situ el tema del papel de los bancos ex situ y el el aporte que pueden hacer este nada creo que eso para mí fue sumamente productivo con todo lo que se puede construir habiendo que están disipando bueno entonces sin más este y nada y de vuelta si no simplemente un comentario un comentario para lo de Mariano y para capaz que para clarificar un poco la presentación que yo hice este a ver concuerdo con la 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 era que me parece que también una estrategia tenemos que sentarnos a pensar en el 2021 pero no sentarnos a escribir algo todo el 2021 sino como ir quemando etapas por etapas o sea capaz que lo primero en el 2021 es tener los acuerdos los protocolos o sea ir avanzando en esas etapas pero siempre teniendo una visión de largo plazo no la idea es pensar en algo sentarse escribir algo mamotreto porque eso es si sumamente burocrático y engorroso y aburridor sino ir como paso a paso y me parece que hay algunas cosas que son como por ejemplo los acuerdos entre organizaciones entre facultad de agronomía iña iña me parece que hay bastante delineado por donde avanzar en este 2021 era eso nomás Eduardo y bueno el agradecimiento gracias Marcos bueno para ir cerrando pero me parece que es súper importante ustedes no algunos los conocieron presencialmente pero la mayoría no estuvieron conectados Hugo Carrera de Ecuador que es el coordinador del proyecto que funciona en paralelo desde Ecuador y está conectada todavía Mariana Ferreira que también es la coordinadora del proyecto en Argentina trabaja en INTA y es curadora del banco germoplasma de la provincia donde vive así que le damos muchas gracias muchas gracias también por los halagos que mandaste en en el chat y nada gracias a todos por participar mil disculpas por las fallas técnicas que tuvimos para la gente de YouTube también porque hubo mucho problema para poder subir la retransmisión que la idea era que pudiera llegar a todo el mundo y comprometemos como hicimos con el seminario anterior cuando esté subirlo al canal de YouTube del proyecto para que todos los que no pudieron participar hoy tengan a disposición las presentaciones y bueno agradecerles por el nivel a todos los panelistas y a todos los que estuvieron por sus comentarios y aportes y bueno a pensar en el futuro quedaron como muchas cosas planteadas para los años que vengan y esperemos poder desarrollar todas esas capacidades gracias a todos y bueno feliz 2020 que termine de la mejor manera posible con todos los hechos que ya han pasado por la pandemia y bueno que ojalá que el 2021 venga lindo para todos y nos cambie un poco la cara muchas gracias a todos saludos no gracias a ustedes gracias chau chau chau